Bogotá cuenta con un centro de memoria, paz y reconciliación. Un espacio donde se gesta el conocimiento y la construcción de memoria histórica. Epicentro de arte y cultura para la paz. Conoce tu ciudad, se parte de la historia, visita el Centro de Memoria. Alta Consejería para las Víctimas. Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. ¡Gracias!